En la última hora el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dio a conocer detalles del último decreto del Gobierno que busca mejorar los salarios de los privados. Es por esto que se anunció un incremento salarial de 4.000 pesos que será dividido en 3.000 pesos en enero, 1.000 pesos en febrero y esto fijará un piso para las próximas paritarias. Podría ser una suerte de adelanto de estas paritarias y de esta manera lo anunciaba el Ministro de Trabajo. Lo que en realidad quisimos hacer, vamos a charlar después en detalle junto con las preguntas, es subir aquellos salarios que habían quedado, ya sea por consecuencias de la inflación, por consecuencias de que los sectores estaban muy deprimidos o que las negociaciones paritarias no habían logrado un adecuado nivel de recuperación del salario, lo que apuntamos es a esos sectores. Apuntamos a los sectores más bajos de la escala salarial. El decreto lo que establece es una asignación fija remunerativa de 3.000 pesos para el mes de enero a la que se le disona para el mes de febrero 1.000 pesos. Esto no es un bono, no es una suma extraordinaria, sino que ya queda incorporado a cuenta de lo que negocien las convenciones colectivas en las paritarias de 2020. Esto quiere decir que en aquellos casos que hubiera aumentos previstos en las paritarias de 2019, ambos aumentos se superponen, no se compensan. De modo tal que lo que está en juego acá es absorberlo en las futuras paritarias que se celebren para el año 2020.